Buen día queridos amigos que están siguiendo este audiolibro Kafka y la muñeca viajera del escritor español Jordi Sierra y Fabra. Para hoy el capítulo 6, 7, 8 y 9. Segunda fantasía. Las cartas de Brígida. La señora Herman tenía una hija de la edad de Elsie. Se detuvo en su rellano antes de subir a su piso y llamó a la puerta. La espera fue breve. La misma señora Herman le abrió después de preguntar quién era. Sus ojos de mujer cansada no mostraron excesiva simpatía, aunque sí curiosidad. Era la primera vez que su vecino la visitaba o quería hablar con ella. En la comunidad sabían que el extraño señor Kafka no trabajaba, estaba enfermo y acudía a clínicas con una periodicidad cada vez mayor. Buenos días señora Herman. Miró la hora y modificó su saludo. Oh, buenas tardes. Su sonrisa no consiguió cambiar el tono adusto de la mujer. ¿Está su hija en casa? No. Era una contrariedad, casi un contratiempo. Disculpe la molestia y lo insólito de mi petición, pero ¿tendría usted alguna muñeca suya para prestarme un segundo? Logró sorprenderla. ¿Una muñeca? De cualquier tipo, sí, de trapo, porcelana, una muñeca. ¿Y para qué la quiere? Necesito examinarla, solo eso. He de escribir algo relacionado con una y apenas recuerdo cómo eran las muñecas de mis tres hermanas, si no fuera mucha molestia. La señora Herman continuó apoyada en el quicio de su puerta. A veces hablaba con Dora Diamant, la joven que vivía con él. Los dos habían llegado al modesto y humilde edificio no mucho antes, y desde luego no estaban casados. Se decía que el padre de ella no lo autorizaba. Quizás por su persistente enfermedad, tal vez por ser un vulgar empleado de una compañía de seguros, aunque gozase de cierta relevancia como escritor. No puedo dejar que se la lleve. Mi hija volverá en un momento, y si la echa en falta, es capaz de hundir la casa a gritos. La inspeccionaré aquí mismo. No hay problema. Doblegó su tenue resistencia. Aguarde, se resignó. Franz Kafka esperó en el rellano. Dora debía de estar impaciente, preocupada por la demora. Lo cuidaba y protegía. Tal vez hubiera debido avisarla, aunque solo se tratase de perder uno o dos minutos. La señora Herman reapareció en el vestíbulo de su piso, emergiendo de la penumbra del pasillo, con sus paredes sobrecargadas, con una cretona de color rojizo oscuro. Llevaba en sus manos una muñeca vieja y gastada, de ni mucho menos debía de ser ya la favorita de su hija. A lo sumo, una de las guardadas en el fondo de cualquier armario o baúl. Pero le servía igual. Nada que objetar. Solo quería observarla, sostenerla en las manos, sentir aquella sensación desconocida. Tenga usted. Se la entregó la dueña de la casa. Gracias. Es muy amable. Le faltaba un ojo, tenía una pierna desencajada y el cabello que surgía de un sinfín de puntos de la cabeza estaba más que sucio. Lo mismo que la ropa de un color verdoso. Primero la observó con fijeza. Su expresión eternamente sonriente. La naricita apenas elevada y los hermosos labios rosados. Después la estudió con más atención. Las manos, los pies, su forma, el cuerpo. La señora German alzó una sospechosa ceja cuando le subió la ropa para verla por debajo. Una muñeca. Nada más. ¿Habla su hija con sus muñecas, señora German? Juega con ellas y les habla, sí, como todas las niñas. Tenía algunas preguntas más, pero hubiera preferido hacérselas a la pequeña. No a la desconfiada madre. Y con su dichosa enfermedad no estaba seguro de que le permitiera acercarse mucho a su retoño. A esta la llama Carla. Es su hermana pequeña. Fue un poco más comunicativa su vecina. Interesante, sí. Su examen había terminado. No tenía sentido seguir allí. La luz era tan mortecina que le dolían los ojos. Me ha servido de mucha ayuda. Le devolvió la desvencijada muñeca. En serio, gracias. No hay de qué indicó el retroceso. Inició el retroceso que culminó cerrando la puerta. Franz Kafka subió a pie hasta su piso. No tuvo que abrir con su llave porque Dora se asomó nada más escuchar el ruido de sus pasos. Lo recibió con la dulzura de una sonrisa y el afecto de sus brazos abiertos. Me pareció haberte oído hablar con alguien. Con la señora Herman, sí. Qué sociable. Quería. Le contaba que su alto en el camino había sido para examinar una muñeca. Después, ahora lo único que de verdad deseaba era encerrarse en su estudio y comenzar aquella singular carta, la más difícil de su vida. ¿Qué tal el paseo? Ha tardado más que otros días, dijo Dora. Luego te lo cuento. ¿De acuerdo? ¿A dónde vas? A escribir un rato. ¿Ahora? Franz Kafka la besó en la comisura del labio. Las explicaciones podían resultar muy complicadas y Dora tal vez se riese o le creyese un loco samaritano de niñas que perdían muñecas en los que es de Berlín. Prefería tomarse su tiempo para cada cosa y aquel era el tiempo de cumplir con su ansiedad. Necesito hacerlo. Comprendió que eso bastaba. Era hombre de fiebres y arrebatos. Ella lo sabía de sobra. Está bien. Gracias. Te avisaré para comer. ¿Sí? ¿Comerás? Sí. No lo tenía tan claro. Conocí aquella expresión alucinada. Franz Kafka entró en su estudio y cerró la puerta. Se quitó la chaqueta. La colgó del perchero. Ocupó su silla y tomó su pluma. Los folios en blanco esperaban siempre sobre la mesa. Vamos allá, Brígida. Suspiró antes de empezar a escribir. G. O. Capítulo 7. El tiempo había transcurrido perezoso a lo largo de aquella última hora, como si las manecillas estuviesen quietas, en huelga, incapaces de moverse y progresar. Cada vez que miraba el reloj se le antojaba que, en vez de avanzar, jugaba con su paciencia. Llegó a contar mentalmente hasta 60, despacio, para asegurarse de que pasaba un minuto. Pero su cabeza aún revoloteaban las palabras de Dora. Eres increíble. Todo esto por una niña desconocida. Desconocida no. Se llama Elsie. No sé si eres un santo o estás loco, querido. A veces pensaba que las dos cosas. Era la hora en el lejano reloj que servía de guía a Elsie. Las manecillas formaban finalmente la figura que ella había dibujado con los dedos el día anterior. Quedaba la última espera. La peor, la de la incertidumbre. Y si su madre, después del incidente de la muñeca perdida, no la dejaba bajar. Y si su hija le había contado la curiosa charla con el cartero de muñecas y la mujer, en lugar de tomárselo como un divertimento o un juego, lo consideraba sospechoso. Y si la madre se presentaba con dos fornidos policías, dispuestos a ver si sus intenciones eran buenas. Franz Kafka tenía los ojos fijos en el punto por el cual el día anterior vio desaparecer a Elsie. La mañana era cálida y agradable. Una hermosa y armónica conjunción de placidez y buena temperatura. El parque brillaba todavía más que 24 horas antes, como si el barrio entero paseara sumido en un lánguido ocio. Por fortuna, el banco que ocupaba seguía vacío a causa de que el sol no incidía de forma directa en él. Cuando llegase Elsie, estarían solos. Se sentía bien, muy bien, mejor que nunca. El enfebrecido trabajo de toda la tarde anterior le había sumido en un estado de tensión nerviosa que ahora se convertía en serena complacencia. Aquella excitación, aquel paroxismo. La hora. No tuvo que esperar mucho más, ni mirar el reloj de nuevo. Elsie se hizo visible en la distancia y su pequeño volumen aumentó y le ganó cuerpo al espacio corriendo hacia él. Lo hacía sola, decidida. Vestía de forma distinta, aunque calzaba las mismas botitas y los calzones eran iguales. La chaquetilla se había convertido en un abrigo de primavera y la camisa con cuello de encaje en una blusa primorosamente bordada. Tampoco llevaba las trenzas, sino su cabello largo y oscuro, libre bajo un casquete de color azul. Franz Kafka sonrió. ¿Cómo describir su talante? Feliz, contento, paternal. Elsie no aminoró la carrera al verlo sentado en el banco. Su rostro tampoco mostró cambio alguno. Para la mente infantil, la realidad siempre era una, sin paliativos o alternativas. Su cartero tenía que estar allí y allí estaba. Punto. Se detuvo delante de él, escrutándolo con fijeza y jadeando. Hizo la única pregunta que le importaba. ¿Ha traído la carta? Sí. No mostró alivio ni contento, tan solo seriedad, la de cualquier persona adulta ante algo situado al margen de la más absoluta normalidad. Se sentó en el banco a su derecha y, sin apartar sus ojos, esperó a que él hiciera lo que se suponía que debía hacer, mostrarle la tan esperada carta. Franz Kafka se sintió un poco ridículo por primera vez. Si alguien le viera o conociera aquella insólita historia. Pero el mundo se movía impertérrito a su alrededor. No eran precisamente el centro de ninguna atención. Nadie reparaba en ellos un hombre y una niña sentados en un banco del parque. Extrajo la carta del bolsillo de su chaqueta y se la mostró. ¿Lo ves? Señaló la dirección. Señor cartero de muñecas, esta carta es para Elsie. La niña la tomó en sus manos y fue igual que si la mesiera. Luego le dio la vuelta y miró el remite. Brígida. West End. Londres. Dijo Franz Kafka. Ni siquiera faltaba el detalle del sello. De algo tenía que servirle guardarlo todo, como por ejemplo sellos de otros lugares. Lo había despegado con cuidado de su sobre y vuelto a pegar en el de Brígida. Un auténtico sello británico. ¿Brígida está en Londres? Sí, en la capital de Inglaterra. ¿Eso está muy lejos? Bastante. Al otro lado del canal de la mancha. ¿Qué hace ahí? No lo sé. No he leído la carta. ¿Puedo abrirla? Pues claro, es tuya. Lo hizo con pulcritud, como si temiera romper el contenido. Se rasgaba con un exceso de ímpetu el sobre. Empleó dos dedos de cada mano, el pulgar y el índice, para separar la pestaña y extraer la hoja de papel escrita a mano con letra suficientemente clara como para que pudiera leerla ella. Pero, aunque la niña lo intentó, acabó dándole la hoja de papel a su compañero. Tome, le dijo. Léamela usted. De acuerdo. Kafka tomó la misiva y carraspeó un par de veces para aclararse la garganta. ¿Empiezo ya? Sí. Bueno, pues dice. Querida Elsie, ante todo, perdona que me marchara de tu lado de forma tan rápida sin despedirme de ti. Lo lamento de veras y espero que no te enfadaras. A veces hacemos cosas sin darnos cuenta o reaccionamos inesperadamente ante lo que nos dice nuestro instinto y causamos un dolor a los demás que no deseamos. Te pasa a ti con mamá, ¿verdad? Lo que sucede es que las despedidas son tristes y no quería que lloraras ni que trataras de convencerme de que me quedara contigo un poco más. A lo peor, no me habrías dejado marcharme y tenía que hacerlo. Espero que lo comprendas. Te quiero tanto, Elsie, tanto que no habría soportado verte llorar o que me viera llorar a mí. Miró a la niña de reojo. Escuchaba atentamente con los ojos fijos en el suelo. Así que continuó. Ahora sé que estarás más tranquila y que sabiendo que yo estoy bien, te alegrarás por las dos. Hizo una pausa un poco más larga. ¿Ya está? Le mostró su carita de incredulidad, Elsie. O no, perdona. Se excusó. Es mucho más extensa, desde luego. Siga, le pidió. Elsie, has de saber que vivir representa ir siempre hacia adelante, aprovechar cada momento, cada oportunidad y cada necesidad. Tú también lo harás dentro de unos años. Las personas y las muñecas estamos hechas de sentimientos y emociones que hay que ir gastando poco a poco. Son nuestra energía vital. Después de estos años a tu lado, soy la muñeca más feliz que existe porque mi energía rebosa. Quiero que estés contenta y mucho porque cuanto soy te lo debo a ti. Tú me has cuidado, me has enseñado, me has querido y me has hecho ser una buena muñeca. Ahora cuando he estado preparada para iniciar mi nueva vida, la partida ha sido triste por dejarte, pero hermosa porque gracias a ti soy libre para hacerlo. No volverá, le interrumpió Elsie. Franz Kafka escogió las palabras contacto y aún más el tono en que las pronunció. Me temo que no, porque parece estar tan contenta. Sí, asintió convencida. Por esa razón, ha estado contigo tanto tiempo. La niña miró la carta. Su interlocutor reanudó su lectura. Londres es una ciudad muy bonita y para mí ha sido maravilloso descubrirla. Ahora mismo te escribo desde su corazón. Piccadilly Circus. Después de pasear en barco por el Támesis y de caminar un rato por Trafalgar Square. Esta noche asistiré a una representación teatral en el Soho. Continuó leyendo. Londres, las idas y venidas de Brígida, la muñeca más activa y rápida del mundo. Elsie no se perdía detalle de la larga, muy larga carta escrita por Brígida, para que ella no se sintiese triste ni volviera a llorar al recordarla. H.O. Capítulo 8. Al concluir la lectura de la carta, Franz Kafka pensó en lo efímero que de pronto parecían los resultados. Frente a las muchas horas invertidas en aquella sencilla redacción, ahora todo dependía de Elsie. La niña continuaba mirando al suelo. ¿Qué tal? Le preguntó distendido. Bien. La deó la cabeza, mostrando la ambigüedad que la invadía. Seguía luchando entre su enfado y su tristeza, el conformismo y la rebeldía a la que le producía sentirse víctima de tan injusta situación. Toma. Le entregó la carta. Él sí la sostuvo entre las manos. Parece feliz. Acabó aceptando. Mucho. Y contenta. ¿Por qué no habría de estarlo? Porque sin mí, Franz Kafka se mordió el labio inferior. No tenía ni idea de psicología infantil. Lo único que sabía por instinto era que los más pequeños resumaban egoísmo. Formaba parte de su propia inocencia. Egoísmo por precaución, por supervivencia, por necesidad. Lo querían todo. Amor, caricias, atención, ser el centro del universo y que el mundo girase a su alrededor. Era tan natural como que la comida apareciese por arte de magia en la mesa todos los días. Ya lo has oído, ¿no? Lo más importante es que es feliz gracias a ti. No lo entiendo, reconoció la niña. Por mi larga experiencia como cartero. Una vez más, buscó las palabras adecuadas a la situación. Verás, hay muñecas que nunca se van de viaje. Tienen miedo. Se quedan con sus niñas, pero no por amor hacia ellas. Al contrario, se quedan por ese miedo. Y el miedo es algo malo y perverso que limita la libertad. Quien tiene miedo no vive. Agoniza. Vígida ha tenido en ti la mejor maestra. Tú le enseñaste a no tener miedo y a enfrentarse a la vida cuando ha sido necesario. Por esa razón, pienso que debería sentirte muy orgullosa. Lo estoy, asintió con toda vehemencia. Pues no lo parece, lamentó el insólito fabulador. Es que aún me cuesta creer que no esté a mi lado. Él sí hablaba despacio, abriéndole el corazón. Anoche le eché mucho de menos cuando me acosté porque se olía dormir abrazada a ella. Y esta mañana tampoco hemos podido jugar juntas. Además, no sé por qué siento que es un secreto mío y no le he contado nada a mamá. No sé si que siquiera si he hecho bien. Fue mamá la que me regaló a Brígida cuando nací. Las madres suelen mostrarse poco predispuestas a creernos. ¿Usted también tiene madre? Claro. Y tres hermanas. También tuve dos hermanos, pero murieron siendo mis niños. Yo soy el mayor. ¿Tuvo una muñeca que se fue de viaje? Hizo memoria. Lo que yo tuve fue un soldado de plomo. ¿Entonces se iría a la guerra? No, no. Se fue de viaje. Exploró muchos sitios. El Polo Norte, el Polo Sur, Alaska. La última carta que recibí provenía de algún lugar de China. Señor cartero. Se encontró con aquellos ojos de mirada limpia que lo atravesaban. Sí, él sí. ¿Puedo escribir yo a Brígida? La angustia se apoderó de él. No había pensado en ello. Prueba de que con los niños no se podía y a veces iban muy por delante de los mayores. Me temo que no. Mantuvo su lado más imperturbable. ¿Por qué? Porque si es una muñeca viajera no se quedará en Londres. ¿Y cómo sabemos que es una muñeca viajera? Porque se ha ido a Londres en lugar de quedarse a vivir aquí. Ah, parpadeó. ¿Y a dónde irá después? No lo sé. Reconoció. Pero mañana me lo dirá en su carta, ¿no? Franz Kafka se quedó con la mente en blanco y el corazón encogido. La carta había sido un parto con dolor. Un parto cargado de espinas con la mejor de las intenciones. Devolver la paz al alma de una niña herida. Ahora lo que le pedía era... Los ojos de Elsie seguían fijos en él. Unos ojos transparentes, hermosos, llenos de sincera entrega. La niña creía. Se había transformado en el cartero de muñecas. Creía y eso era lo que muchos adultos podían esperar de los niños. Mañana. Otra carta. Sí, Elsie. Le pasó una mano arrebatada y dulce por la cabeza. Claro que mañana habrá otra carta de Brígida contándote dónde está y cómo le va en su nueva vida. Y o capítulo 9. Regresó a su casa nuevamente angustiado. Una carta representaba casi una aventura. Otra carta marcaba un camino, una peligrosa senda por la que en caso de internarse bordearía el peligro. Aquella segunda carta era un puente. ¿Cuántas cartas necesitaría Elsie para ser feliz? ¿Y cuántas brígida para liberarse? Si no la escribía, jamás podría regresar al parque Steglitz. ¿Cómo iba a ser capaz de encontrarse a Elsie días o semanas después fingiendo indiferencia o envuelto en una dolorosa mentira? Sería incapaz de enfrentarse a su nueva amiga con la paz y las serenidades necesarias. Le habría fallado. Pero si la escribía, se metería en unas arenas movedizas que se lo tragarían muy lentamente. Llegó a su edificio. Entró en el vestíbulo. El azarquizo que se tropezara con la señora Herman y su hija bajando la escalera. La saludó cortesmente, inclinando la cabeza. Se había quitado el sombrero, nada más abandonó la calle, así que no forzó el gesto. La mujer correspondió a su saludo mirándolo de la misma forma sospechosa que el día anterior. La niña de la mano de su madre era una copia en rubio del ángel del parque Steglitz. No llevaba ninguna muñeca con ella. El intercambio fue rápido. Mientras subía la escalera, oyó la voz de la pequeña, alta y clara, justo en la puerta de la calle. Es raro, ¿verdad, mamá? ¡Shh! La arrepentió. Te va a oír. Con todos los peldaños, solía hacerlo. Cada vez se fatigaba más. La angustia, sin embargo, no provenía en esta ocasión de su tuberculosis, sino de aquel nuevo reto. La segunda carta de Brigida. Recordó la despedida de Elsie en el parque unos minutos antes. La había visto sonreír por primera vez. Todo un regalo. Gracias, señor cartero. No hay de qué, Elsie. Hasta mañana. La primera carta había sido un modelo de exquisitez, estaba seguro. Le gustó mucho redactarla. Por eso se sentía orgulloso de ella. Hizo distintos borradores. Estudió el tono. Cambió palabras. Calculó la intensidad. Buscó un lenguaje sencillo y comprensible. Franz, ¿hablas en serio? Se detuvo en un descansillo preocupado. Hablaba en serio. ¿Vas a seguir con eso? Iba a seguir. Él era un hombre adulto, escritor complejo, escribiendo cartas de una muñeca a su dueña. Estaba metido hasta las orejas en una trampa de la que no sabía cómo escapar y que no podía dejar a medias una vez iniciado el juego, sino se presentaba al día siguiente en el parque. Sería peor. Llegó a su rellano, abrió la puerta y se encontró con Dora esperándolo. ¿Cómo te ha ido? Oh, bien. ¿Se ha quedado satisfecha? Sí, mucho. Bueno, por lo menos la has hecho feliz. Dora le echó los brazos al cuello y lo besó en los labios. Eres un loco maravilloso y eso me encanta. No sabía así decírselo, pero tenía que hacerlo. Volvía a sentir aquella fiebre. Hay un problema. ¿Cuál? Su compañera abrió los ojos. He de escribir otra carta. ¿Por qué? Le mostró su sorpresa. Porque Vígida es una muñeca viajera. No puede recibir cartas de Elsie. Y ella espera que le cuente cómo le va en su nuevo destino. Franz, lo sé, aceptó el compromiso de sostener su mirada. Pero, ¿qué querías que hiciese? Ella confía en mí. Confiar. No la conoces de nada y ella a ti tampoco. Da igual, es una niña. Lo único que cuenta es eso. El tema se ha convertido en una responsabilidad mía. Creí que ibas a continuar con tu libro. ¿Cómo quieres que ahora piensen escribir cualquier otra cosa? Dora se cruzó de brazos. Llevaban poco tiempo juntos, pero lo conocía muy bien. Los problemas de su salud y otros no hacían sino unirles más. Conocía aquella mirada, aquella determinación, la intensidad de la energía que parecía desbordarle el alma cuando se apoderaba de él. Así que vas a meterte en tu estudio, suspiró. Sí. ¿Y desde dónde escribirá Brunilda? Brígida. Da igual. ¿Desde dónde escribirá Brígida esta vez? Franz Kafka lo pensó unos segundos. Luego sonrió. ¿Qué tal París? Propuso. Y hasta aquí la lectura del día de hoy. Continuaremos la próxima vez con el capítulo número 10.